Cuando ya no hay nadie de esos viejos antiguos que hablaban, porque aquí hablaban mayormente los cristianos, muy poco hablaban castellano, pero ya cuando ya el pueblo sigue extendiéndose, los viejitos ya iban muriendo, desapareciendo y la lengua también iba cayendo y hasta ahí se cayó. Y ahora pues estamos... Pero nosotros como hijos no podemos todavía, se puede decir, el poder, queremos enseñar, podemos hacer como ustedes quieren, vienen y quieren saber, niños que quieren aprender, o personas mayores que quieran aprender, estamos ya no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.